El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y el presidente del Consorcio de Bomberos de Cádiz, Francisco Baca, han visitado esta mañana las obras de adaptación del antiguo IES Barrameda como parque de bomberos provisional. Tras la ejecución de los trabajos de adecuación del interior del inmueble que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, ahora el consorcio está llevando a cabo los exteriores, consistente fundamentalmente en la construcción de una nave para los vehículos. Hay que recordar que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo para trasladar de forma temporal el parque al antiguo IES Barrameda. Para ello se firmó un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y el consorcio, en el que se recogían los compromisos que cada entidad asumía para posibilitar dicho traslado. En él se establece que el consorcio se hacía cargo de la construcción de una nave en la zona exterior del edificio para el estacionamiento y protección de los vehículos. Mientras que el Ayuntamiento se comprometía a realizar las obras necesarias para adaptar el antiguo instituto a las necesidades del parque de bomberos. El alcalde ha destacado que esta adecuación es un ejemplo de lealtad entre las instituciones, cuyo entendimiento hace posible que se cumpla con uno de los compromisos adquiridos con los ciudadanos y con los integrantes de la plantilla de bomberos de la ciudad para que puedan trabajar en condiciones dignas. Víctor Mora ha felicitado también a los profesionales del consorcio y a los técnicos redactores del proyecto por un trabajo que va a permitir recuperar un inmueble y darle utilidad como servicio público de primer nivel. La obra realizada por el Ayuntamiento ha consistido en adecuar la distribución actual de aulas y despachos propios de la actividad docente que tuvo el edificio para ubicar al personal del consorcio de bomberos de Sanlúcar, haciéndola independiente del resto del edificio docente. El consorcio está realizando la construcción de una nave en la zona exterior del edificio para el estacionamiento y protección de los vehículos, unos trabajos que estarán finalizados en un plazo de unos dos meses. Esa adecuación del inmueble y del espacio exterior permitirá no solo que Sanlúcar pueda contar con un parque de bomberos mixto, sino que exista espacio para poder albergar en las instalaciones un camión autoescala útil y necesario para determinados servicios. Gracias. 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 Gracias.